El alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, informó que el notario público 2 de El Salto, Alejandro Macías, certificó a la Catrina de Zapotlanejo como la más grande del mundo, al medir 74.3 metros de altura y portar el vestido más grande del mundo con una altura de 21.1 metros de altura. Para el gobierno de Zapotlanejo, preservar las tradiciones es una tarea de todos los días, por lo que este año no solo se presenta a la Catrina más grande del mundo, sino que se crea una verdadera obra de arte. La representación artística del universo se manifestó con un hermoso arreglo de globos aerostáticos inflados con gas helio, suspendidos a diferentes alturas desde la base de la Catrina. Con esta representación, se cierra un ciclo de actividades y trabajos que se inició en 2009 para recuperar nuestras tradiciones ancestrales, que se perdían por influencias y modas extranjeras. La Catrina, una obra de arte colectivo, soñada, diseñada y realizada 100% por personal del ayuntamiento y ciudadanos de Zapotlanejo, es un regalo de los zapotlanejenses para el mundo. Con información de Hugo Pescador, Notimex.